Primero, esa foto, esa imagen de Marcelo Reu y Sergio Uñá, demuestra la responsabilidad de Marcelo de saber que esta transición tiene que ser con responsabilidad. Yo la transición la marco primero que cuando el gobierno provincial tomó la decisión de adelantar las elecciones, donde no se tomó en cuenta de que se podía tener el resultado que se tuvo en la provincia de San Juan. Del 2 de julio al 10 de diciembre hay una eternidad. Y en esta eternidad que se vive de un momento a otro, por supuesto que la responsabilidad de gobernar arranca el 10 de diciembre. Por supuesto que esa transición va a tener que ser, me parece que el gobierno provincial va a tener que ser muy claro en saber de qué manera se lleva a cabo esta transición. Porque la verdad que la actitud de Marcelo y las personas que lo rodean es de mucha responsabilidad y respeto sobre todo, tienen todavía un largo periodo para gobernar. Y por supuesto que hay medidas para tomar a partir del 10 de diciembre, pero bueno, a partir del 2 de julio fue una fecha en la cual los sanjuaninos nos dimos cuenta que podíamos ir para adelante, de que todo lo que veníamos diciendo en campaña se dio de esa manera. ¿Estás involucrado en alguno de los equipos técnicos, en alguna de las áreas? En los equipos técnicos tenemos involucrados más de 500 personas profesionales de todos los espacios políticos. La verdad que Marcelo ha tenido una amplitud y ha sido muy generoso en el hecho de ampliar y tomar lo que más se destacan de todos los equipos técnicos de cada espacio político que conforman junto por el cambio. ¿Personalmente? ¿Vos? No, particularmente estoy muy metido ahora en el tema de la campaña. Estoy muy de cabeza. Recordá que no hemos parado nunca. No, no, no. Tuvimos 14 de mayo, 12 de julio y 13 de agosto. Nosotros tampoco. Yo lo vengo acompañando a Marcelo a cada departamento. Esta semana hemos estado en 7, 8 departamentos juntos, tanto con Marcelo como con Fabián. Y por supuesto sí tengo entendido de que hay muchas personas que están abocadas a este tema de la transición. Y confío plenamente que Marcelo va a tener esa amplitud y generosidad que estuvo al día de hoy, ¿no? Gracias.